La Universidad Nacional, en el marco de la celebración del 45 aniversario de la institución y en atención al decreto emitido por el Consejo Nacional de Rectores, declarando el 2018 como el año de las universidades públicas por autonomía, la regionalización y los derechos humanos, se encuentra organizando como parte de sus actividades de celebración varios encuentros regionales a nivel nacional, uno de ellos en el Cantón de Osa, en el cual buscan desarrollar de forma coorganizada entre la Municipalidad de Ezecantón la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. El encuentro tiene como propósito ser un espacio de reflexión, diálogo y construcción colectiva entre la Universidad Nacional y los sectores sociales, económicos, políticos y culturales que son claves en las dinámicas regionales y las comunidades. El encuentro en la región Brunca se estará ejecutando el viernes 2 de noviembre desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en el Salón de Senecop en Palmar Sur de Osa. En la agenda de este encuentro se planificaron, entre otros espacios, para mesas de diálogo con actores regionales, toldos abiertos para la presentación de programas y proyectos que ejecuta la UNA en la región, y emprendimientos comunales, talleres y actividades culturales.